Por aquí te canta Luis Sanzani. Le pusieron tanta cosa al IVA que simplemente o lo es de 20% o no se puede eliminar el IBU, por lo menos el municipal, para poder mantener los 78 municipios. Es decir, si ponen el IVA para poder eliminar todo el IBU, tendrían que eliminarse municipios o dejar el IBU municipal. ¿Cuál usted cree que es la solución? ¿Eliminar municipios? ¿Disminuir el gasto? ¿Reducir la cantidad de contratos en el gobierno como el Sesco? No, 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 no. La solución es esa misma. Dejar el IVA y el IBU municipal a la vez. ¡Aplausos, por favor! Hay algo más que... Esto no es analizable. Buen fin de semana, gente, para hacerla bien. Adelante. ¡Aplausos, por favor! ¡Aplausos, por favor!